Hola, soy Javier. Pinocho era chulo. Pinocho leyó a los dos obreros los vasos de agua. Y Pinocho salió y escribió más mentiras. Pinocho escribió que la madera de la venda de su mamá le extendió la nariz. Pero de pronto fue que le dijéramos más mentiras. Y le dijeron, escribe que lo escribes en el polo sur. En el polo sur. Y le dijeron, no está mentira. Escribe que tú estabas en el polo norte y tú subes un hueco y una lectora en el polo sur. Y le extendió la nariz. Y los obreros y los salieron. Y a Pinocho le salió la nariz. Los obreros le cortaron la nariz. A la provincia de la terrajera de los vecinos. Yo lo mismo.